Hola mis amores, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es 2 de agosto y yo por acá ando bien feliz porque es el mes de mi cumpleaños. ¿Qué me pasa aquí? ¿Qué se me ve tan rojo? I don't know. Mis amores, hoy voy a hacer un vlog y me espera mucho trabajo. Oh no, no sé qué me pasa aquí que se me ve tan rojo. Hola, me arreglé un poquito para no soltarlo como siempre, pero no le hagan caso a mi pelo ni nada de esas cosas, ni a mi ropa que me vestí para trabajar. Esta camisa era de mi papá. Ya la manché aquí con cloro, pero sí era de mi papá. Anyways, lo que les estaba contando. Es bien tempranito. Hoy no hice ejercicio como siempre hago con pesa. Nada más hice cardio porque estuve 3 días casi de cama porque me tocó pierna y glúteo y le di tan duro parece que después no podía caminar. Y después le di un descanso al cuerpo porque de verdad no podía ni caminar. Y quiero hacerle hace tiempo una rutina que estoy haciendo últimamente para estómago que me encanta y se las quiero compartir. Y tampoco puedo porque en estos días también me tocó estómago. Y también, yo no sé, como estoy haciendo más peso, pues parece que me estoy de estos músculos y me duelen un montón las costillas, un montón, un montón. Yo le digo a mi esposo que parece que yo me paré así al frente de una persona y dejé que me diera un par de puños en esta costilla y un par de puños en esta costilla porque así me siento. Siento que me duelen las costillas, que... Anyways, pero ese video está pendiente porque los ejercicios que estoy haciendo últimamente para estómago están buenísimos. Anyways, pues como le estaba diciendo desde el principio, hoy va a ser un día que quiero trabajar, mi esposo me va a ayudar. El viernes, hoy es lunes, el viernes, no, el sábado, hicimos el patio, mi esposo y yo, y lo limpiamos y cortamos la grama y todito. Y pronto va a haber unos cambios en el patio, en el nombre de Dios, ¿verdad? Siempre con Dios por delante. Y estoy empeñada en que quiero pasar el power wash, que quiero limpiar como afuera porque la lluvia, la humedad, la nieve y todito eso pone las casas por afuera aquí en los Estados Unidos bien feas, por lo menos para donde yo vivo. So, quiero pasar el power wash afuera antes que empiecen a hacerlo del patio. Y nada, acompáñenme hoy, este, buenos días. Espero que disfruten de este vlog. Gracias por estar aquí. Y nada, vamos a comenzar. Yo estoy en mi cuarto de maquillaje. Este, es bien tempranito, mis amores, por eso ven que está tan oscuro. Yo creo que es que está nublado, todavía no ha salido bien el sol. Y eso es bueno porque no me gusta coger, me gusta coger sol, pero no es mi cara. Este, y son las 7 y 10, como pueden ver ahí, las 7 y 10 de la mañana. Estoy esperando a mi esposo para, pues, empezar el día. Y ya bebí café. Mis amores, les quiero compartir esto. Este, yo estoy empezando a echarle un poquito de esto. Yo hago mi café con leche y le echo leche de pote. Y, o sea, en Puerto Rico todo el mundo le eche de pote, le eche evaporada. Y le echo un poquito de esto. Pero solamente un poquito porque esto es bien fuerte y bien sweet. Solo le echo un poquito nada más y sabe delicioso. Hasta tengo juqueado a mi esposo con eso. Y estoy sufriendo porque se me acabó. Y les quiero mostrar también. Déjame prender la luz. Déjame prender la luz. Ok. Miren esto, mis amores. Esto es una historia total. Total. Déjame, está muy oscuro. Déjame abrirla aquí un poquito. Déjame ver. Ahora, ¿verdad? Esto es una historia total, mis amores. Mi hija más chiquita se antojó de unos pescaditos, ¿verdad? Y empezamos con 10 pescaditos. Y tenía una pecera más chiquitita. Y supuestamente íbamos a gastar más o menos como unos 50 dólares. Pues no, mis amores. La cuestión fue que nosotros no sabíamos cómo limpiarlo ni nada de esas cosas. Bla, 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 bla. Y estábamos haciendo todo mal. Y en una fiesta que mi prima hizo, estaba un primo mío y él tiene pescado, tiene pecera y todas esas cosas. Yo le pregunté y según él, yo estaba haciendo todo mal, todo mal, todo mal. Y anyways, la cuestión fue que limpiando la pecera, cuando estábamos haciendo todo mal, mi esposo por poco le mata un pescadito a mi hija. So, él corrió para que mi hija no se enfocó, sobrevivió el pescado, sobrevivió. Pero para que mi hija no se enfocó, él corrió para la tienda y le compró 10 pescados más. Para la pecera que nosotros teníamos, que era 8 galones creo, todavía está abajo. Y la cuestión fue que mientras más pescados, estos pescaditos son los goldfish, supuestamente son uno de los pescaditos más sucios que hay y son, perdonando la palabra, bien cagones, pero bien cagones. Y la cuestión es que la pecera me estaba apestando, toda, toda la casa. Literal, la peste llegaba hasta abajo, hasta la planta baja, hasta allá llegaba la peste. Así era tanto la peste. Y yo le dije a mi esposo, no, no puedo. Mi amor, como le estaba contando, porque mi esposo me llamó y le tuve que coger la llamada. ¿Dónde me quedé? Entonces, I think él estaba diciendo que mi esposo se apareció con 10 pescaditos más, eran demasiados peces en una pecera tan chiquitita y era un desastre total. Tú la limpiabas el mismo día y al otro día ya había una peste que esta casa no se podía respirar. Entonces mi esposo tuvo que comprar esta pecera, que salió como en 120 dólares. Y después que la compró, se murieron dos pescaditos más. Están enterrados en mi patio. Mi hija le hizo un entierro y todo. Este, y nada. Ahora estamos en el proceso de aprender a cómo limpiarla. Y mi hija le regaló a la nena mía, este, como una pistolita, que es como una aspiradora para limpiar, pues, su caquita y todas esas cosas. Y compramos unos productos y estamos poquito a poquito limpiándolos. Pero la pecera estaba adornada como de Spongebob. Y tú, ustedes la ven, que el agua no se ve tan clarita. Pero para como estaban, créanme que está clear. Este, entonces mi hija tenía la supecera adornada como de Spongebob. Y mi esposo le sacó todito para, a lo que se va limpiando, se vaya, este, aclarando. Y entonces yo me traje las cosas para el baño, para limpiarla. Y miren esto. Le rompí su casita a mi hija. No le digan nada porque ella no ve mi blog. Ella no ve mi blog. So, antes de que ella venga, ella se está quedando en casa de mi hija. So, antes de que ella venga, yo voy a coger pega de uñas y lo voy a pegar esto aquí. Para que no se dé cuenta, ya es. Esperando en Dios que, este, no se, no se vuelva a romper. Y si se rompe, yo digo que fue ella. Usted no. Ay, Dios. Pues sí, mis amores. Pues sí, mis amores. Hemos pasado con esos pescados un montón de cosas. Y de verdad, yo nunca había tenido pescaditos. Y de verdad, yo no sabía que eso daba tanto trabajo. Ni que el agua pestara tanto. Pero estamos en el proceso de aprender a cómo limpiar eso. Pero sí, mis amores. Si están pensando en tener pescaditos, piénselo dos veces. Porque es bastante trabajo. Hay que estar limpiándolo. Hay que estar, este, se gasta dinero comprando productos para los pescados. Y esas casitas de Spongebob son bastante caritas también. Y no sé, mis amores. El antojo de mi hija ha salido bastante caro. Me levanté hoy a las 3 de la mañana. Y pues ya hice todito mis cosas. La casa adentro estaba bastante limpia. So, quiero estar afuera para limpiar el patio. Y hoy yo creo que no voy a cocinar porque me sobró un poquito de comida de ayer. Aprovechando que no tengo uñas, por eso quiero estar limpiando el patio. Porque, mi amores, se acerca mi birthday. Pues para mi birthday me quiero pegar unas uñitas y arreglarme. So, todo el trabajo fuerte y difícil. Quiero hacerlo antes de mi birthday. Para no estar llevándome las uñas ni nada de esas cosas. Yo no soy ustedes, mis amores. Pero yo, a mí no me molestan las uñas. La cuestión es que cuando yo estoy limpiando y estoy haciendo mis cosas. O las cosas del patio. A mí me encanta. Ay, Dios. Mis amores, yo estoy aprendiendo. Esta es mi segunda vez pasando la podadora, ¿verdad? Y si ustedes me miran la cara. Yo soy la mujer más feliz que pasa la podadora. Y mi esposo, dame que yo la pase. Y yo, no, 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 no. Y me enfoco. No, 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 no. Yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Y después termino un dolor aquí. Como empujando la podadora. Y que los brazos y en el pecho. Haciendo la fuerza. Porque todo mi patio no es plano. En alguna parte es como subidita. Y tú tienes que hacerle bastante fuerza. Y me mata, pero me gusta. Entonces, cuando yo trabajo. Y estoy limpiando el baño. Estoy haciendo cosas. Yo, me gusta hacer las cosas rápido. Y no estar pendiente. Ay, me lleva una uña. Me dio un cantazo a la uña. No, a mí me gusta hacer las cosas rápido. Y cuando tengo uñas. Siento que estoy más lenta. Por el miedo de darme un cantazo. Llevarme una uña para atrás. Que eso duele demasiado. So, ese es mi problema con las uñas. Que yo, cuando estoy trabajando. A mí me gusta. Trabajar rápido. Hago la fuerza que tenga que hacer. Sin miedo a llevarme una uña. Y ya. Ese es mi problema con las uñas. So, voy a aprovechar que no tengo uñas. Y me comí todas las uñas. Están horribles. Horribles. Y ya. Estoy esperando a mi esposo. Para ver si quiere como desayunar. Como algo livianito. Para tener algo en el estómago. Y tener energía. Porque lo único que yo me bebí fue. Mi café. Tengo una rutina de ejercicio. Ya se los dije. Pero tengo una rutina de ejercicio. Que para mí. Para mí. No sé si para ustedes. Cuando vean el video. Pues ustedes me dejan saber. Si les gustó. No les gustó. Pero para mí. Está buena. Está buena. Y termino con bastante dolor. Eso quiere decir. Cuando te duelen los músculos. Quiere decir que los veré gasten bien. Ese dolorcito. En vez de. Molestarte. Te debería dar orgullo. Y nada mis amores. El power wash. Mi esposo lo compró. Porque yo estaba antojada. Desde la última vez que hice el blog. Yo creo. Que yo quería un power wash. Que yo quería un power wash. Porque yo le quería pasar el power wash a la casa. Y. Y si mi amor. Este. Estoy antojada. Estoy antojada. Nunca lo he usado. No sé cómo el radio se usa. Pero estoy antojada. Y es bien temprano. Me imagino yo que hay que esperar un ratito más. Porque yo creo que eso hace ruido. Y es muy temprano. Es muy temprano. Yo si me da. Si me dejan lo hago a las 6 de la mañana. Pero. Yo creo que los vecinos me van a matar. Este. Pero les voy a enseñar mi patio. Para que vean que lindo se ve. Cortadito. Estoy en media. Tengo que buscar los tenis. De. De. De estar en el patio. De trabajar. Pero este ya. Está medio nublado. Y medio frío. Pero. Ay. Tengo pichoncito en el patio. Y tengo ardillita. Porque yo le pongo comida todos los días. Les voy a enseñar mis amores. Ahí están mis ardillitas. Los pichoncitos se fueron cuando abrí la puerta. Porque se asustan. Con el ruido. Pero poco a poco llegan más. Ustedes ven el piso. Esas manchas. Y. El patio ya está cortadito. Se ve bien bonito. Eh. Y ese palo que está ahí. Le voy a dar un videito por aquí por la esquina. Para que ustedes vean. A mi esposo cortando el palo. Eh. Ese palito lo corto porque está enfermo. Y. Detrás de él. Están. Los cantos. Más ahorita se los enseño. Y. Miren eso mis amores. Ustedes ven todas esas manchas. Es cuando llueve. Eh. Las gotas del. De la lluvia. Cae. En la pared. Y por eso se ve así. Y acá abajo. Lo pueden ver. Tiene como limo. Y si mi amor. Está. Está bien horrible. So. Yo lo quiero limpiar. Aunque sea un poquito. A lo mejor no lo haga perfecto. Pero si. Quiero limpiarlo un poquito. Porque. Me da manía. Se ve horrible. Oh my God. Estoy en media. Y tengo frío. Esa alfombra que está ahí. Mi esposo la quiere sacar. Ay. Déjeme abrir este portón. Que tengo aquí. Para la perrita. Ay. Para que no se me escape. Y esa alfombra que estaba ahí. Antes teníamos un gazebo. De hecho. Mi esposo compró tres. Y el viento. Aquí. Es bien fuerte. Eso. Lo rompió. So. Yo le dije que no comprara más nada. Y le está dando limo. No sé si con el power wash. Esto. Le salga. De hecho. Ayer no estaba así. Tan verde. I don't know. No sé qué pasó. Pero. Anyways. Mi esposo quiere quitarla. Pero. Eso es mucho trabajo. Yo le dije. No ahora. No ahora. Porque yo soy la que la ayudo. Y no quiero hacerlo ahora. Mira mi aldillita ahí. Tengo que ir para adentro. A buscar. Comida. Mírala como brinca. Mira. Y ellas me conocen. Y saben cuando les pongo comida. Y bajan. Ay. Se me paró algo. En la cara. Anyways. Y. Mis amores. Miren. Ustedes ven. Todas esas manchas. Las ven. Se ven horrible. Se ven nasty. No me gusta. So. Quiero este. Pasar el power wash. Pero definitivamente. Es muy temprano. Pero tampoco lo puedo hacer muy tarde. Porque. Mi esposo es el que. Me va a estar como supervisando. Y. Porque yo nunca lo he hecho. Y mi amor. Ustedes ven. Esto. ¿Verdad? Les voy a decir. Un poquitito. Un poquitito. Ustedes ven esto. ¿Verdad? En el nombre de Dios. Ya prontito. Vamos a tener. Un cambio aquí. Que. El sueño de mi esposo. Él sueña con eso. Y. Pues. Él ha trabajado duro. Para cumplir su sueño. Y ya pronto. Mis amores. Aquí. Va a haber. Un tremendo cambio. Que esto va a ver. Hermoso. Y yo también estoy bien contenta. Por eso. Ay. Yo me estoy muriendo de frío. Se lo juro. Que me estoy muriendo de frío. ¿Qué pasa? Todavía no estamos en verano. ¿Por qué está tan frío? Y pues. Sí. Mis amores. Me voy a entrar. Pero sí. Mis amores. Este. Vamos a hacer algo en el patio. Y yo espero. Yo le voy a preguntar a la persona. Que lo va a hacer. Si me deja como grabar. Pequeñas partes. Para enseñarle a ustedes. Como el antes y el después. Sí. Eso es lo que quiero. Ay. También les quiero enseñar. Miren. Huele. Mi esposo. Ay. Huele bien bueno. Mira que linda. Está bien abiertita. Y bien bonita. Este. Cuando viene a trabajar. Lo hace muy a menudo. Este. Me trae flores. Y tengo hambre. Tengo hambre. Mis amores. Yo no les he contado. Yo no les he contado. Porque no soy muy experta. Bueno. No soy experta en nada. De fitness. Ni de dieta. Mucho menos. Muchísimo menos. Pero. A veces. Estoy tratando de hacer. Como fasting. Este. Y. A veces me va bien. Y a veces me va mal. Porque yo soy muy afrentada. Muy afrentada. Mis amores. Yo solo he dicho. Millones de veces. Millones de veces. Cuando venga mi esposo. Yo les voy a decir. Que les cuente. Que me tira el medio. Y que les cuente. Todo. Todo. Lo que. Lo que yo me comí. ¿Cuándo fue? Que estábamos cortando el patio. El sábado. Ustedes no lo van a creer. Ustedes no lo van a creer. Yo les voy a dar permiso. A que me tira el medio. A ver si él se acuerda. De todo lo que yo me comí. Pero. Yo le voy a dar permiso. Para que me tira el medio. Este. ¿Y qué yo lo estaba diciendo? Oh. Y yo estoy tratando. A ver. Aquí. Ok. Yo estoy tratando. De hacer. Fasting. Pero. No todo el tiempo. Porque. Es fuerte. Es fuerte. Y yo no quiero bajar mucho de peso. Porque mi meta es. Subir masa muscular. So. No puedo tampoco. Este. Tampoco puedo. Como. Mandarme. Este. Parando de comer. Porque entonces. Como voy a echar músculo. Yo necesito. Pues. Comer. Para poder echar músculo. Pero. Mis amores. Yo. Yo fallo mucho en la comida. Yo fallo un montón en la comida. A mí me gusta comer. Yo como. Como un hombre. En el último vlog. Yo lo enseño a ustedes. Pero. Antes. Aquí. En esta. En esta ventana que estaba aquí. Había un. Se le dice chinero. A eso. Como un chinero. Ahí. Yo le voy a poner una fotito. En una esquinita. Para que ustedes vean. Y. Esa silla que está ahí. Da masaje. Y. Se reclina. Le encanta. La lluvia. Y la nieve. Le encanta. Y cuando empiezan a llover bien fuerte. O empiezan a llover bien fuerte. Él busca. Como mi casa tiene muchas ventanas. Él busca una ventana. Como para quedarse mirando para afuera. Porque le gusta. Y a mí también me gusta mucho. Bastante. Y pues sí. Mi amor. Tengo eso ahí. Aquí. Lo puse ahí. Y eso ahí. Pero. Y esto aquí. Y así está mi sala ahora. Pero. Estoy cansada de tenerla así. Solo tengo que coger otro día para limpiar eso. Porque. Yo me canso de las cosas. De tenerla en el mismo sitio. Me canso. Y. Yo muevo todo. Si yo pudiera mover el toilet. Y la bañera. La estufa. La nevera. Lo movería. Pero obviamente. No puedo mover nada de eso. Pero lo que puedo mover. Lo muevo. Así soy. Así soy. La casa se ve bien oscura. Yo espero que ustedes puedan ver bien. Y pues sí. Mi amor. Estoy esperando a mi esposo. Y no llega. Y yo estoy enmayada. Y yo quiero comer. Solo quiero que llegue. Para que me diga. Que quiere comer. Pero nada. Mi amor. Lo voy a dejar hasta aquí. Siento que no he parado de hablar. Perdónenme en esa. Mi amor. Es que yo. Hablo. Yo siempre se los digo. Hablo demasiado. Pero anyway. Los voy a dejar hasta aquí. Y. Más ahorita. Vuelvo con ustedes. Ok mi amor. No ha pasado mucho rato. Desde que les dije. Los vemos ahorita. Pero acaba de llegar mi esposo. Y miren lo primero que les voy a decir. ¿Dónde está? No tiene camisa. Tengo hambre. Tengo hambre. Pasa. Are you naked? Fresco. Yo te puedo hacer una venita. No. Yo te busco algo. ¿Dónde quieres desayunar? No papi. No. Me dice que tienes hambre. ¿Por qué quieres? Ya. Tengo hambre. Y vamos a trabajar. O sea. Yo voy a trabajar. Tú me supervisas. Tú me supervisas. Mi amor. Estoy usando esta proteína ahora. Mi esposo me la compró. Pero miren el tamaño. De esto. Miren. Y. Esta fue la que se me acabó. Ay. Espérense mi amor. Es la que estaba usando. Miren. Miren la diferencia. Esta. Cuesta 25 dólares. En warmer. Y esta cuesta 20 dólares. En warmer. Y miren la diferencia. Y esta. Yo le dije a mi esposo. No sabe mala. Pero. Tiene como mucho sabor. Como a. A trigo. A harina. O yo no sé. Yo no sé. Pero lo sabe como más fuerte. Esta. No sé. Esta me gusta más. Esta me gusta más. Pero anyway. Esta se me acabó. Y mira lo que hice. Ay. Déjame enseñarles. Mi esposo me compró un saco. De 25 o 30 libras. De comida. Para mis pichones. Y para no salir con ese saco. Tan grande para afuera. Pues. Cogí esto. Para echarle comida. A mis pichoncitos. Así mis pichoncitos. Ay. Está cejado. Así mis pichoncitos. No se mueren de hambre. So. Ellos vienen desde bien tempranito. Y. Ellos saben que yo les he hecho comida. Que mami los tiene bien ñoñán. Los voy a poner aquí. Para que ustedes vean. Miren que amanecer tan hermoso. Dios nos ha regalado. Mi amores. Para que ustedes sepan. Toda esa comida que yo les eché. Ya por la tarde no tienen. No tienen. Y tú los ves. Que se paran. Ahí en la verjita. A. Como a pedirme. Y yo. No. No. La comida usted vale carita. Mañana. Mañana. Y yo les he hecho en esa parte. Porque. Es lo más despegado. Que está como de la casa. Y si se lo he hecho muy pegadito a la casa. Pues. Cada vez que caminamos. Y todo y todo eso. Se van volando. Y se asustan. Oh. Yo no les enseñé el palo. Ay bendito. Ahora tengo que ir para allá otra vez. Aunque ya no estoy descalza. Me puse mis tenis de trabajar. Miren. Están bien feos. Ya. Son de Shein. Ay. Yo siempre dándole promoción a Shein. ¿Verdad? Ok. Oh. Mira lo que encontré. Miren. Esto es. Una pluma. Del pájaro favorito de mi papá. De un Blue Jay. Y miren. Mi amores. Ustedes ven este palo que está aquí. Este palo era bien grande hasta allá. Y cuando nosotros nos mudamos aquí. Mi esposo cortó una parte. Porque nosotros teníamos primero la piscina aquí. Y todas las hojas caían en el palo. So él lo cortó. Y lo cortó una parte. Y estaba como hasta aquí. Y el palo se enfermó. Ustedes pueden ver. Ahí. Se enfermó. Y aquí. Ustedes ven que los animales se lo están comiendo. ¿No pueden ver ahí ese hoyo? So mi esposo lo cortó hasta ahí. Y me dijo. ¿Quiere que los corte completos? Y yo le dije que no. Porque yo quiero. Inventarme algo aquí. Yo quiero inventarme algo ahí. Para. No sé. Que se vea home y que se vea lindo. Entonces mi amor. Lo que yo estoy diciendo que él cortó. Es todo eso. Y todo eso él lo usa para quemarlo ahí. Y a nosotros nos encanta. Hacer este. Como fire. Y compartir aquí en familia. Aquí teníamos la piscina. Si encuentro una foto. Se la voy a poner. Ahora está así. Por eso se ve cebollo. Y. Y ya. So nosotros tenemos planes. Hacer otra cosa ahí. Pero todito es poquito a poquito. Mis amores. Porque el antojito de mi esposo. Sale un ojo de la cara. Un ojo de la cara. Mis amores. Ni les digo cuánto va a salir. Ni les digo. Ay. Dejé el portón abierto. Ustedes escuchan los pichoncitos. Ya están cantando. Ya están ahí. Y ellos saben que su mamá. Les puso comida. Como dice Ivy Queen. Ella es la mamá de los pollitos. Yo soy la mamá de los pajaritos. Ay. ¿Qué yo tengo aquí? No tengo. Mi nariz así de escuadra. Normal. Aquí me voy a cejar esto. Y voy a buscar a mi esposo. Porque yo me estoy muriendo de hambre. Y para trabajar yo necesito llenar mi estómago. Ve y mira lo que encontré. Una pluma de Blue Jay. That's good luck. Ya. Mira. Es de un Blue Jay. Oh, sí. Dí hi baby. Dile que tú vas a ser hoy mi jefe. Hoy el agua mandoneal. Ya. Pero primero te hay que llevarme mi estómago. ¿De dónde quieres ir? Oh, baby. Antes de que vayamos a Dunkin' Donuts. Porque él se ofreció. Está en cámara. Papi. Te voy a dar permiso. De que me tiras al medio. Ajá. Tírame en medio. Sin pena. Bebió café primero. Ajá. A las traves de mañana. Después se mandó una chuleta. No, la proteína. Oh, se bebió una proteína después del ejercicio. Ajá. Después de eso trabajamos en el patio. Mi hija. Tú estabas adentro. Eso yo no sé que tú comiste adentro. Eso mi hija se apareció con McDonald's. Me dijo, mami, ¿quieres? Y yo, no, yo no quiero. Y me puse a comerme las papas de ella porque no las quería. Y me puse a comerme las papas. Papas de McDonald's. Que son gordos un montón. Y después, mi esposo está en el patio limpiando. Y yo, papi, yo tengo hambre. Y este, fue y compró dos cajas de pizza. Y me mandé cuatro pizzas. Cuatro pizzas. Oh, no. Y también él se apareció con una caja de dosera. De Dunkin' Donuts. Y yo me comí una dona cuando él se apareció con eso. Y después que me comí las cuatro pizzas, me comí otra dona. Otra dona. Y después de eso, comí otra vez. No sé, pero tú sí. Tú comes. ¿Verdad? Que yo como como un men. Es mejor pagarte la renta que mantenerte el estómago. Pues está bien, pues vamos pa' Dunkin' Donuts. Bebé, pero hay que pagarle algo. Oh, sí, que yo estaba enseñando los pescaditos y le conté el chisme de que por poco tú le matabas un pescadito a tu hija. Y te apareciste con diez más. Y ahora hay muchos pescaditos. Y, you know, estamos tratando ahí de aprender y de limpiar los pescaditos. Y en eso estamos. Entonces, una de las cosas que mi primo me enseñó es que no puedo dejar la luz prendida todo el tiempo. Yo le apago la luz y voy a dejarla aquí porque me voy pa' la calle. O voy pa' la calle porque ya mis tripas están que quieren comida. Yo no estaba grabando. Yo no estaba grabando. Llevo media hora hablando y yo no estaba grabando. Le estaba diciendo que ahora voy a trabajar contenta. Que mi esposo me compró estas papitas que son como unos hash browns bien pequeñitos. Y, vamos a probarlo. Y, vamos a probarlo. Este es un croissant y tiene huevo, queso y hash browns. Y, este, sausage. Sausage. Y un café chiquito. Un café chiquito. No me gusta mucho el café de Dunkin' Donuts. Ni el de Starbucks. Menos. Pero, hace frío y quería café. Y no quería hacer más café yo. ¿You like that? Enseña tu sabor, Kuki. Come igual que la maíz. Igual que la maíz o peor. Hola, Kuki. Tú comes como men. Bueno, mis amores. Ya terminé de comer. Y, mi esposo está ahí seteando el power wash. Para echarle la gasolina y todito. Y, yo estaba aquí en mi gym pensando. Déjame prender la luz. Y, yo estaba pensando. ¿Le gustaría que yo les hiciera de mi gym? Que no es la gran cosa. Pero, para mí, es una de mis partes preferidas de la casa. Y, yo me preguntaba. ¿Le gustaría que yo le hiciera como... Que le enseñara las máquinas que yo tengo. Las pesas que yo utilizo. Los guantes. El tipo de guantes que yo utilizo para hacer ejercicio. Y, qué sé yo. Compartí con ustedes mis pocas cosas que tengo. Pero, este... Ya. Déjenme en dicho allá abajo en los comentarios. Si les interesa ese videíto. Y, ya. Para yo hacérselo rapidito. Ya son casi... Las nueve, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué hora es? Son las ocho y cuarenta y nueve. Ya. Las ocho y cuarenta y nueve. Casi las nueve. So, ya podemos hacer ruido. Si hay un vecino durmiendo todavía, porque se levanta y que no se abajo. Porque los boricuas de esta casa quieren trabajar. Ay, miren. Nos van a odiar. Pues, voy a esperar a que mi esposo termine de hacer eso. Y setear todo y todo. Para no tenerlos aquí muy aburridos. Para empezar a trabajar. So, ya mi esposo me dijo. Y yo le dije. Que yo voy a trabajar. Y él va a supervisar. O sea, a supervisar. Espérate. Necesito la otra mano. A supervisar. Él lo que va a estar es criticándome. Lo que yo estoy haciendo mal. Que lo haga mejor. So, ya. Estoy excited. Estoy contenta por pasar el Power Wash. A mí me encanta trabajar. Y si es en mi casa, más todavía. Ustedes ven esas escaleras. Yo las pinté. Y tú ves todos esos cantos como que le faltan como cemento. Eso es cuando está en la época de nieve. ¿Verdad? Todo esto se friza. Se pone hielo. 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 Una vez. Una vez cuando mi papá estaba vivo. Yo fui a botar la basura. Y me caí de ahí. Hasta acá abajo. Me caí. Yo salí en manda. Yo no sabía que había como él. Le dicen el hielo. Mi papá estaba enfermo. Pero mi papá. Él buscaba la manera de ayudarme. Y yo sabía que si él me veía botando la basura. Él quería botarla. Para que él no me la quitara y no la pudiera botar él. Porque yo no quería que él hiciera nada. Yo salí en manda. Y eran como las cinco y media de la mañana. O sea, estaba oscuro todavía porque amanece bien tarde. Cuando es época de invierno aquí. Y yo salí en manda por ahí. Por ahí. A botar la basura. Y cuando salí en manda. Caí hasta abajo. Literal hasta abajo. No pude agajarme de nada. No pude hacer nada. O sea, mi papá empezó a gritar. Cuando estaba allá arriba. Decía. Ay, Dios mío. Cuídamela. Cuídamela. Oh, my God. Lo estoy contando y tengo ganas de llorar. O sea, mi papá se cayó también por las escaleras. Él trató de ayudarme. Y él tampoco entendió como qué pasó. Porque él no vivía aquí en los Estados Unidos. O sea, él no entendía como yo me pude caer. Como resbalando de allá arriba hasta abajo. O sea, él se me fue detrás para ayudarme. Y se me cayó también. Se me cayó. Y después yo me sentí tan culpable. Eso para mí es como, oh, my God. Yo me acuerdo y todavía quiero llorar. Todavía quiero llorar. Pero ya. Hay que respirar profundo para no. Ya estamos ready. Con my baby. Voy a empezar. Yay. ¡Suscríbete! 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 si lo pueden ver estoy llena de tierra y no es tan fácil como parece porque según tú vas limpiando la misma presión hace como que vuele la tierra y se pega otra vez en la pared y es una vaina pero quedó bastante bien al aire al aire que voy a vivir trabajo en equipo nada lo estamos haciendo por encima y esta parte aquí no importa mucho porque ya prontito no se va a notar esa parte pero definitivamente le hace falta una una pintura a la casa otra vez y el piso blanqueó bastante lo único que este piso ya está cuando compramos la casa y eso estaba así cada vez se pone peor por la nieve y por todo eso hay que buscar arreglarlo porque está demasiado feo pero ahora mi esposo está sacando la manguera de ahí y la va a conectar está sacando de atrás y la va a conectar aquí al frente aquí para yo hacer esta parte de que está aquí que es lo que falta y la parte del frente pero tengo que tener cuidado con los pichones que están ahí porque tiene hijitos y no quiero pues matarlo solo tengo que ver a mi esposo que tampoco que tampoco me mate mis pichón citos que están ahí pero miras le saqué hasta la pintura eso estaba como verde y cuando le pasé el de esta presión se fue hasta la pintura así se va a quedar entonces mira lo que le digo uno va limpiando y según la presión va volando la tierra y otra vez se pega en la pared que vaina que vaina pero el propósito de sacar como el limo lo más gordo lo más feo por si me da con pintar o algo aunque no creo que ya para este verano yo vaya a pintar ahí será para el verano que viene si yo lo permite pero ya para este verano no creo que vaya a pintar porque tenemos un proyecto grande en la casa tenemos un proyecto grande en la casa y eso es lo que se va a hacer este verano y Y esto se ve muchísimo mejor porque cada losa estaba bien prieta y el siding se ve bien limpiecito y la puerta se ve bien limpiecito pues obviamente esto necesita una pinturita y esto hay que arreglarlo pero todo de poquito a poquito ya acomodamos más o menos la silla tenemos que recoger eso mi esposo está recogiendo el el ¿cómo se llama eso? la cosa esa el Power Rush y ya mis amores el patio se ve so clean so lindo I like it y me tengo que bañar mis amores miren esto yo no sé si ustedes pueden verlo déjame ver estoy toda llena de tierra mi cara y todo está lleno de tierra fue un poquito difícil porque cuando tú limpias el piso se embarra la pared limpia la pared y se embarra el piso ay Dios mío señor pero quedó nice I like it good job baby didn't work didn't work uy el cartero me toca el bossy char no no es muy temprano para mi bossy char mis amores acabo de terminar de bañarme estoy toda mojada pero les quería enseñar usé una máscara de pestaña waterproof a prueba de agua y es buenísima mi máscara favorita es bien económica y lo puedes conseguir yo creo que en cualquier lado y ustedes vieron todo el trabajo que hice afuera con calor bregando con agua sudando y me acabo de bañar y me lavé la cara literal como cuatro veces y todavía ustedes pueden ver que tengo productos y no tengo como residuos abajo de mis ojos más que un poquito por aquí nada más se los quería comentar por si ustedes quieren que yo les haga una reseña de esta máscara de pestaña y si quieren saber cuál es déjenmelo escrito allá abajo en los comentarios para yo hacerle una reseña y nada nos vemos ya mismito bueno mis amores ya ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que les grabé no he hecho nada estaba chequeando los clips que tomé y le estaba dando comidita a mi perrita mis amores les cuento estoy aquí en mi sala ¿verdad? y estoy casi al frente de mis pescaditos les voy a enseñar ahí están los pescados y aquí estoy yo y yo vuelvo y les digo yo no tengo mucha experiencia en pescaditos ni ni en animales ni nada de eso es la primera vez que tenemos pescado cada vez que nosotros le damos la comida a los pescados que mi nena se lo da a la una de la tarde la peste es increíble ahora mismo aquí en la sala hay una peste increíble 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 es algo que horrible y estoy cansada ya de este olor hoy no he limpio el filtro y creo que ayer se me olvidó estoy cogiendo con todos los días limpiarle el filtro de la pecera porque me tiene loca y cada vez que limpio el filtro yo me lo llevo a la cocina porque tengo como la manguerita esa que puedo lavarlo como a presión y obviamente cuando lo hago que no haya trastera ni nada que todito esté clean y después que termino tengo que estar lavando todo alrededor por si acaso cae una gotita o algo y todo el zinc con cloro eso es cada vez que lo hago este y nada mis amores ya nos toca a limpiar la pecera otra vez porque tenemos que seguir ese procedimiento ese procedimiento según un video que yo vi en youtube este para poder limpiar y aclarar la pecera pero en esas estamos mis amores no me hagan caso como estoy me lavé el pelo y me hice un chonguito así siempre estoy así todos los días estoy así y estos no son espejuelos estos son este unas gafitas que te ayudan la luz azul de los teléfonos y como creo que voy a empezar a editar ya mismo y estaba metida en el teléfono también pues yo me los pongo porque si no me hace mucho daño en mis ojos y nada mis amores que más les cuento este déjenme en escrito mis amores allá abajo en los comentarios yo les puse un clip de cuando salí de bañarme yo me puse una máscara de pestañas no sé si lo puedan notar ahí ya se ve como media seca pero tenía una máscara de pestañas cuando estaba limpiando el patio cuando estaba limpiando el patio y es buenísima es mi máscara de pestañas preferidas de waterproof y es bien económica si a ustedes les interesa saber cuál es y quieren que les haga un videíto de eso déjenmelo escrito allá abajo en los comentarios porque yo con muchísimo gusto y con muchísimo amor se los hago y quieren saber algo más estoy en maya otra vez son las tres y media y estoy en maya porque yo trato por lo menos días de semana después de las doce del mediodía no como nada hasta que me levanto al otro día de madrugada a las tres de la mañana que me levanto a rezar y a beber café y después que termino de rezar y beber café hago mi rutina de ejercicio que me tardo como unas dos horas en el gym hasta que mi esposo llega pero si mis amores este estoy en maya no he comido nada bueno si comí ustedes vieron que es lo que yo comí pero después de eso me hice una sopa porque soy una ofrenda pero por el apuro del trabajo que estábamos haciendo las dejé como crudas no me gustaron las dejé mi esposo dice que soy una mañosa entonces después cuando nos estábamos entrando faltaban literal como quince minutos para las doce y a lo que me bañaba y todo y todo eso ya eran después de las doce yo le dije yo no voy a comer nada solamente puedo beber líquido y ya y ya pero esas son pequeñas cosas que uno puede hacer ya estoy sufriendo el día de mañana porque se me acabó la leche la cremita que yo la compré nada más para probarla porque nunca la había probado que es de caramelo y le echaba un chorrito al café pero yo siempre le echo leche evaporada y el café y le echaba un chorrito de eso y me tenía a juzguiar porque sabe delicioso y se me acabó se me acabó yo sé que eso no es bueno pero con el café ya cambié el azúcar y ya no voy a seguir cambiando como ah no le eches esto porque engorla no le eches esto porque engorla no 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 con el café yo no juego lo que me gusta lo uso y me lo bebo porque mi café eso es sagrado con el café yo no juego si me gusta así el café aunque engorla o no engorle me lo bebo y así mi amor así sucesivamente todo lo que me gusta yo me lo como porque mi amor yo quería explicarle mis hijas se pasan criticándome me dicen mami ¿por qué tú haces tanto ejercicio si tú te pasas comiendo? y yo le digo pues porque yo hago ejercicio para tratar de mantenerme eh si yo no les niego no les niego que si yo pusiera más de mi parte y comiera más saludable e hiciera las cosas bien a lo mejor yo tuviera el cuerpo que yo quisiera tener pero este no lo hago no lo hago porque a mi no me pagan por fitness ni nada de eso yo hago fitness porque de verdad me apasiona libero mucho estrés eh me encanta mi amor a mi me encanta hacer ejercicio de verdad de verdad de verdad a mi me encanta hacer ejercicio eh a veces no estoy tan motivada y me obligo pero a mi me encanta y pues si mis amores yo hago ejercicio para saltarme así de simple y así de sencillo si trato de evitar a veces cuando ya yo sé que me estoy muy en banda como que Yanira cálmate pues me calmo me calmo pero pero de hacer dieta no hago dieta no me gusta anyway mis amores yo me voy a despedir de ustedes porque yo hablo demasiado déjenme en dicho los comentarios por favor a mi yo siempre se los digo en los videos a mi me encanta saber su opinión obviamente con respeto yo los trato con respeto pues yo espero el mismo respeto este hacia mi o sea hacia todo hacia esta comunidad de aquí de youtube eh pero si mi amor a mi me encanta leerlo me encanta saber su opinión me encanta saber si haz un video de esto haz un video de lo otro yo sé que los videos de ejercicio no se ven mucho en mi canal tampoco es que tengo tantas vistas verdad pero los videos de ejercicio yo creo que son uno de los menos que se ve pero hay gente que si le gusta yo me siento mal como dejar de hacerlo completamente porque yo sé que hay gente que le gusta yo trato de hacer un poquito de todo y complacer a todo el mundo y si mi amor si quieren saber de cuál es la máscara de pestañas y si quieren saber cuál es la rutina que estoy llevando para estómago déjenme que esto lleva en los comentarios yo con muchísimo gusto se los hago y nada mi amor es como siempre les doy las gracias con todo mi corazón por tomar de su valioso tiempo y estar aquí conmigo y compartir conmigo estos vlogs me hace feliz compartir con ustedes un poquito de mi vida sé que mi vida es un poquito aburrida y yo hablo demasiado pero así soy anyway mi amor y me despido agradecida que ustedes están aquí conmigo desde acá les mando muchísimo amor muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo video bye